¡Suscríbete al canal! 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 Me llevo. Me llevo con usted. No puede dejarme aquí. Tengo que llevarme con usted. ¿Tienes idea de lo que está pidiendo? Es que ahora soy tuya. Me pertenece a usted, Pito Manuel. ¿Pertence a usted? Sí. ¿Y su pasado? No tengo pasado. No tengo nada ni nadie a renunciar. El pasado no existe para mí. Eso es imposible. Todo el mundo tiene pasado. No, no. No, no. No nací, cuando me tiró del mar. No sé por qué, pero acabé de te conocer y siento que te amo. Siento que te amo, siento que te amo. No pensé que... No tengo mucho para te ofrecer. Mi condición es modesta, sé. No sé, pero puedo te dar mucho amor. Tengo una casa propia, aunque pequeña, va a ser tuya también. Yo economizé y si guardar dinero por más algunos años, puedo ir para la ciudad y abrir un consultorio. No, 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 Osvaldo. Pero, Estrela. Osvaldo, agradeço tudo o que me oferece, mas... Yo tengo... Yo tengo otros sonhos, yo tengo otras vontades. Yo quiero me superar. Yo quiero ir para la universidad. Quiero probar para mí misma y para todos que yo puedo mucho más que eso. Pero, Estrela, yo quería mucho... No tengo miedo de los desafíos de la vida. Yo sé esperar. Algum día voy a acordar de tus sueños y voy a poner los pies en la tierra. Estrela, yo soy la realidad. Soy un médico simple, pobre, pero luchador. Te ofrezo un futuro simple, más seguro. Y cuando fracassar en tus sueños, estaré aquí, esperando, dispuesto a me casar con vosotros. Estrela. Estrela. Tio Guillermo. Qué bueno de ustedes aquí. Elena, pero usted es una mujer adulta. Irmón querido. Hola. Hola, papá. Qué bueno de ustedes aquí. Mi orgullo. Futuro advogado, ¿verdad? Mira. Respira, respira. Papá. Deja, mi hermano va a ser advogado, no boxeador. Jorge tiene que aprender que lo que no se ganha por la ley se ganha con los punos. ¿Verdad, cunhado? ¿Cómo va, León? ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿Y cómo van los estudos? Están indo, papá. Aliás, es sobre esto que quería hablar con vosotros. No, después. Ahora vamos brindar a su llegada con un buen champán. Nos acompañe, cunhado. Jorge. Qué felicidad de tener usted aquí. Con Ariana, ¿verdad? Con Ariana, usted sabe que yo casi no puedo conversar. Ella solo habla con el papá. Y yo para ella no existo, usted sabe. Pero con usted es diferente, porque a gente se entiende, ¿no es? Yo no aguento más, Elena. ¿Qué? ¿Qué te está hablando? Yo estoy de saco cheio de este negocio de ley. Y yo fui reprovado en una matéria. ¿Qué? Jorge. ¿Qué? Cuando papá se hagan esto, no quiero ni imaginar lo que va a pasar. ¿Qué? Yo no aguento. Hace mucho tiempo que yo no veo a esta casa. Desde que mi hermana murió. A su esposa. Después, yo voy a mostrarle el balancio de los negocios, mi cunhado. Fripliquei tus investimientos. Ahora, usted es tres veces más rico, gracias a mí. Es pena que mi pobre hermana no pudo aproveitar como merecía. Morreu de una forma... tan extraña. A estrela me disse que tinha achado o mar para mim. ¿Por qué no trouxe ontem, Filico? Es que yo estaba esperando ella secar. Está morta esta estrela del mar porque yo quería ella viva. Es que yo estaba esperando que ella secasse al sol. Y después yo tuve que limpar. Porque si yo trouxesse ella viva, ella iba a apodrecer fuera de agua. Y después iba a cheirar muy mal. Yo no quería ella morta, quería ella viva. ¡Calma! ¡Calma! Esa tu esposa estará en la vida. Eso mismo, tengo otra. Yo voy a divorciar de usted para casar con ella, porque va a tener un hijo mío. ¡Yo no te amo, ¿entendió? ¡Yo no te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Controle-se! ¡No te amo! Puedo descubrir mi segredo, mucho menos Víctor Manuel. No sé si puede saber que soy un assassino. No sé si.